Con un vaso de fe al Cristo verá Con un vaso de fe al Cristo verá Con verás las montañas Caminar sobre agua Caminar sobre agua Y hablar con palabras Y bajar el río, bajar el río, bajar el río, bajar el río, hacia el portán Bajar el río, bajar el río, bajar el río, hacia el portán Con un vaso de fe al Cristo verá 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 Buenas tardes, Sor Cristina Con un vaso de fe Con un vaso de fe al Cristo verá Ayer tuvimos una videollamada La verdad Una llamada desde Texas Estás anunciándonos e invitándonos a la octava conferencia Para músicos pastorales Y ministros litúrgicos Y ministros litúrgicos Amphe.org 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 Para que participando en tu mesa Seamos fortalecidos en el amor y la unidad Y así lleguemos a ser auténticos Servidores del reino Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Estamos en el capítulo 3 Del catecismo, verdad El compendio del catecismo de la iglesia católica Donde estamos compartiendo con ustedes Sobre el sacramento del matrimonio Que son sacramentos, verdad De comunión y de misión Del servicio de la comunión y la misión Junto con el sacramento del orden Recordamos que el catecismo Está sectorizado en cuatro partes La primera, lo que se ha de Celebrar ¿Estás segura? Lo que se ha de celebrar Lo que se ha de Lo que se ha de Creer Creer Antes de celebrar Es que me fui a la celebración del matrimonio Padre El catecismo de la iglesia católica Tiene cuatro secciones Cuatro partes La primera, lo que se ha de Creer Segundo, lo que se ha de celebrar Tercero, lo que se ha de vivir Y cuarto, lo que se ha de orar Y de esta forma Vamos nosotros a la tercera parte No, estamos en la segunda parte Pero de la segunda parte La tercera El capítulo tres Ya no sabemos ni dónde estamos Si en lo que creemos En lo que celebramos En lo que oramos En lo que vivimos Porque la vida del cristiano Es una sola Pero integramos todos Pero vamos Vamos por parte Lo que se ha de creer Lo que se ha de celebrar Lo que se ha de vivir Y lo que fortalece la vida La celebración Y la fe Que es la oración Y de esta parte De la celebración Estamos en la segunda sesión Que los siete sacramentos Y de esos siete sacramentos Estamos en el capítulo tercero Los sacramentos al servicio De la comunión Y de la misión Hablamos la semana pasada El sacramento del orden Y esta estamos iniciando El diálogo y la reflexión Sobre el sacramento del matrimonio Y ayer nos quedamos En el número Trescientos treinta y nueve Hacia el final Pero vamos a volverlo a leer Para empalmar Con lo que dialogábamos ayer De que modo el pecado amenaza Al matrimonio A causa del primer pecado Que ha provocado también La ruptura de la comunión Del hombre y de la mujer Donada por el creador La unión matrimonial Está muy frecuentemente amenazada Por la discordia Y la infidelidad Sin embargo Dios en su infinita misericordia Da al hombre y a la mujer su gracia Para realizar la unión de sus vidas Según el designio divino original Y ayer al final del programa Comentábamos la primera parte Vamos a empalmarla otra vez Verdad Iniciamos A causa del primer pecado Ese pecado que es el original Que destruyó la comunión Que había entre el hombre y la mujer Con Dios Entre Dios El hombre y la mujer Provoca también Una ruptura De esa comunión Del hombre y de la mujer Así que no solo El ser humano rompe la comunión con Dios Sino que rompe la comunión Entre ellos Entre el hombre y la mujer Creando que Discordia Recordemos que la comunión Es un don Dado por el creador Y esa unión matrimonial Está muy Frecuentemente afectada Por la discordia Por la pelea Por los puntos de vista Dispergente Por situaciones que a veces Crean conflictos Y uno de esos conflictos Lleva Sobre todo a una ruptura Que tiene que ver con las acciones Y es cuando la persona Es infiel Porque el voto Que se hace En el matrimonio Es de serle fiel A la persona amada Con la cual ha hecho alianza Ha recibido El sacramento Sin embargo Dios en su infinita misericordia Da al hombre y a la mujer Para realizar la unión de sus vidas Según el designio divino original Eso es lo que da el sacramento del matrimonio Una gracia especial de Dios En su infinita misericordia Para que el hombre y la mujer Puedan vivir Puedan cumplir sus obligaciones Recordamos que esas obligaciones En el número 338 Dice que está ordenada Por su propia naturaleza Primero A la comunión Segundo Al bien de los cónyuges Tercero A la procreación Y por último A la educación A la educación de los hijos El Señor da una gracia especial Por eso Hombre y mujer se unen Forman esa familia Y hay sacrificio Hay lucha Hay momentos de gran alegría Y eso es lo que conduce A la santidad Porque ambos se ayudan mutuamente A llegar al cielo Esa es la ventaja Que tienen los que se casan Que mutuamente caminan juntos Hacia el cielo El hombre de fe La mujer de fe Santifica a su compañero O a su compañera ¿Qué enseña el Antiguo Testamento Sobre el matrimonio? Recordemos que la enseñanza de Jesús Está fundada en el Antiguo Testamento Vamos a ver que dice el Antiguo Testamento Como decíamos más adelante Cuando hagamos la reflexión Sobre el texto de la carta De Papa Francisco Exaltación sobre la alegría del amor Lo veremos con más calma Con más detenimiento Pero ahora Enunciamos la doctrina Dios ayuda a su pueblo A madurar progresivamente En la conciencia de la unidad E indisolubilidad del matrimonio Sobre todo Mediante la pedagogía de la ley Y los profetas La alianza nupcial Entre Dios e Israel Prepara y prefigura La alianza nueva Realizada por el Hijo de Dios Jesucristo Con su esposa La Iglesia Entonces Es interesante ver Como Dios En su providencia infinita Es un maestro Es un pedagogo Por eso dice el texto Dios ayuda a su pueblo A madurar progresivamente En la conciencia De la unidad E indisolubilidad Del matrimonio Esto no se entiende A primera vista Esto se entiende por el testimonio Y por eso es tan importante Que los esposos cristianos católicos Den testimonio A sus hijos De que el amor Vence octavos Que habrá dificultades Pero el amor Que se desente del hombre Por la mujer La mujer por el hombre Ese Ese pacto Esa alianza que han hecho Supera todo eso Y ese es el verdadero testimonio Esa es la verdadera enseñanza Que bien vale una vida No me gusta usar la palabra Bien vale la pena Bien vale una vida Amar a una mujer Todos los días de su vida Hasta la muerte Y bien vale toda una vida Amar a un hombre Todos los días de su vida Hasta la muerte Y ese es el reto Y por eso la simbología En el sacramento En los signos que se utiliza Tocan toda esta realidad Unidad E indisolubilidad Del matrimonio Pero eso tiene que Entenderse Progresivamente Lo vemos con los hijos Los hijos ven verdad En un hogar Pues papi Piensa de forma Distinta a mami Pero hay cosas Que se ponen de acuerdo Y aunque haya divergencia Logran tirar un puente Crean lazos de comunión Y sobre todo En eso que atañe A la educación de los hijos Por eso Ponerse de acuerdo En la educación Una cosa tan sencilla Como es mandarlo a estudiar A equis escuelas O a equis colegios O esta realidad O la otra Cosa sencilla De acuerdo al dinero Que reciben Que tipo de ropa Van a comprar Que tipo de zapatos Parece una tontería Pero a veces se arman Por estas cosas Y otras muchas cosas Que si tuviéramos aquí Unos esposos Cristianos Católicos Darían testimonios De como han podido Poquito a poco Ir solucionando Y tirando puentes De comunión Entre ellos Poquito a poco Por eso dice Sobre todo Mediante la pedagogía De la ley Y de los profetas Porque hay Un equilibrio Que comienza Desde el libro Del Génesis Por eso Jesucristo Remite siempre Al Génesis El proyecto de Dios Es que el hombre Se una a su mujer A una sola mujer No a varias mujeres No tener un harén Porque eso no se puede No es que no se pueda Por no poderse Sino que es Muy difícil Que una persona Pueda amar A dos personas Un hombre A dos mujeres O una mujer A dos hombres a la vez Y no digamos Cuando tienen un harén Es que eso no es así Es que eso no es así El corazón del ser humano Está hecho para amar Exclusivamente Indivisiblemente Pero eso es una pedagogía Quien no ha entendido esto Pues brinca Pica flor Y nunca es feliz Y esto parece Una cosa muy simple Pero no lo es Pero no lo es Hay un proceso de maduración Un proceso de crecimiento Que está basado en la ley Y los profetas Y por eso Los profetas Hablan de la infidelidad De la reconciliación Hasta que finalmente Llega Jesús Y restablece el equilibrio Porque Jesús Viene a restablecer Lo que el pecado Había roto En la alianza original La unidad del hombre Y de la mujer La alianza nupcial Entre Dios e Israel Prepara y prefigura La alianza nueva Realizada por el Hijo de Dios Jesucristo Con su esposa La Iglesia Por lo tanto En el Antiguo Testamento Vemos una alianza Una alianza nupcial Dios Con su pueblo Esto Que es prefiguración De lo que Jesucristo Llevará a su plenitud En el Nuevo Testamento El libro del Cantar de los Cantares Es un libro precioso Que narra el amor De un hombre y de una mujer Pero aplicado a Dios Es bellísimo Y hay que saberlo leer Incluso Hay expresiones Que Pueden Herir la sensibilidad De algunas personas Que no estén lo suficientemente maduros Para entender Que es lo que la Escritura Quiere decirnos Con esas expresiones Y nos quedamos simplemente Por la rama Y no nos adentramos En lo Profundo Del Espíritu Que el Señor nos quiere transmitir Esa experiencia Física Biológica Se transmite a lo espiritual Y por eso La unión del hombre Y la mujer Prefigura La unión de Cristo Con la Iglesia O la unión del alma Esposa Sea hombre o sea mujer Con su Creador Con Cristo Es interesante Esto Lo entiende aquel Que ha madurado Lo entiende aquel Que ha profundizado Lo entiende aquel Que desde la fe Celebra un sacramento Vive Conforme a esto Que celebra Y cree Pero sobre todo Ora Son eslabones Padre Que se van uniendo Uno al otro Verdad Y van creando Esa experiencia De Dios En la vida Y no se alcanza De golpe y porrazo Se aprende Por eso hay equivocaciones Y hay golpes Y uno aprende De las caídas Entonces uno no se tiene Que escandalizar Sino todo lo contrario Abrirse como decía Al principio A la misericordia De Dios Porque Dios En su infinita misericordia Decía el número anterior Da al hombre y a la mujer Su gracia Para realizar la unión De sus vidas Según el designio Divino Original La unidad De un amor Hecho carne Hecho vida Que novedad Aporta Cristo Al matrimonio Vamos a ver la novedad Que es lo nuevo Que es Jesucristo Porque volvemos y repetimos El matrimonio Ya estaba inventado Lo había inventado Dios Al principio En la creación Pero de eso vamos a hablar ahorita Luego de la pausa El matrimonio Con un vaso de fe El matrimonio El matrimonio Con un vaso de fe A Cristo overall Con un vaso de fe A Cristo overall Con un vaso de fe a Cristo verás A Cristo verás A Cristo verás Con un vaso de fe a Cristo verás Con un vaso de fe a Cristo verás Con un paso de fe al Cristo verán, con un paso de fe al Cristo verán. ¡Los cuatro! Poderán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre el fuego. Poderán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre aguas, caminar sobre aguas, caminar sobre aguas. Poderán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre aguas. Poderán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre aguas, caminar sobre aguas. Poderán las montañas, 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 caminar sobre aguas, caminar sobre aguas. ¡Los cuatro! Poderán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre aguas. Poderán las montañas, 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 caminar sobre aguas. ¡Gracias por ver el video! Del Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento del matrimonio, ¿verdad? En este capítulo tercero de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Entonces, para que entendamos poquito a poco, porque esto se va a ir poco a poco complicando, si no estamos claros. Tenemos que partir de la fe. Y nosotros como creyentes afirmamos que el matrimonio existe porque Dios lo ha dispuesto de esa manera. Hubo un hombre y una mujer hacen un pacto, hacen una alianza. Ese es el origen. Por eso, matrimonio, para los que creemos, solo se da entre un hombre y una mujer. Hay gente que dice que cree en Dios, pero que el matrimonio se puede dar entre dos personas del mismo género. Nosotros afirmamos que no. En el origen del matrimonio, Dios dispuso que tuviera un hombre y una mujer. Por eso es que Jesucristo dirá, y citará el Génesis, en el principio, Dios los creó hombre y mujer. Para la misión. Por eso es que estamos hablando de los sacramentos de comunión y de misión. ¿Para la misión de qué? Volvemos a las cuatro cositas aquellas. Está ordenada por su propia naturaleza a la comunión. Entre hombre y mujer. Segundo. Al bien de los cónyuges. Hombre y mujer. Y a la procreación. Hijos e hijas. Y educación. Estos hijos están ahí a educarlos en aquello que creen. Entonces, si usted cree que hombre y mujer están llamados al matrimonio, eso es lo que usted tiene que transmitir a sus hijos. Esa es la fe que usted le va a transmitir. Y por eso, para el antiguo pueblo, ese matrimonio, hombre-mujer, era signo de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Dios, representado por el hombre, y la mujer, representando la humanidad. Pero ahora viene una preguntita. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué fue lo que inventó Jesucristo? Jesucristo no inventó el matrimonio, porque el matrimonio ya estaba. ¿Qué hizo Jesucristo? Al matrimonio lo eleva a sacramento. ¿Y qué quiere decir sacramento? Que lo hace signo. ¿De qué? De su presencia. Por eso, en el matrimonio cristiano-católico, el hombre representa a Jesucristo, y la mujer representa a la iglesia. Y ya veremos eso más adelante con la escritura, los textos que reflexionaremos. Vamos a leer lo que dice aquí. En el 341, la pregunta es, ¿qué novedad aporta Cristo al matrimonio? Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios. ¿Cuál es ese orden natural? Que hombre y mujer, no natural, no orden original, que hombre y mujer se unen para formar una familia. Jesucristo no solo lo restablece, porque se había roto. ¿Y cómo se había roto? Por el pecado. ¿Qué había hecho el pecado? Rompió la comunión. Y por eso, en el antiguo pueblo, se buscaban montones de mujeres o montones de hombres. El origen no era así. El origen es un hombre o una mujer. ¿Jesucristo qué hace? Además de restablecer eso, volver al origen, mire lo que hace. Sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento. Por lo tanto, otorga una gracia especial. Los que se casan, reciben una gracia especial. Así como el sacerdote recibe una gracia especial para ser presente a Jesucristo en sus palabras, en sus acciones, el matrimonio, hombre y mujer, recibe por el sacramento una gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento. ¿Qué es lo que van a vivir? La comunión, el bien de los cónyuges, la procreación y la educación de los hijos. Ustedes que machacarlo porque esto no lo acabamos de tener muy claro. Y ese es el numeral 338, el que estamos haciendo referencia constantemente. Sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la iglesia. Eso quiere decir que cuando yo veo un hombre y una mujer casados por la iglesia católica, yo estoy viendo el amor esponsal de Jesucristo que le llevó a entregar su vida, su cuerpo por la iglesia. Y eso es lo que tiene que hacer un hombre, entregarse por su mujer. Y eso es lo que hace la iglesia, que ama y sirve. ¿A quién? A Jesucristo. Pues de la misma manera, la esposa ama y sirve, colabora con su esposa. Esa es la novedad. Y esto es lo que a veces no se acaba de entender. No nos damos cuenta que se recibe una gracia especial. Porque esto no es fácil. La vida matrimonial no es fácil. Porque es la fundación de algo nuevo. Un hombre ha vivido solo 20 años o 30 años. Una mujer ha vivido solo 20 o 30 años. Cada uno por su lado, ¿no? Y de momento deciden vivir juntos. ¿Pero para qué deciden vivir juntos? Para crear una comunión. Para buscar el bien de ambos. De este bien de ambos surgen los hijos. Y se comprometen a educarlos. Esos son los cuatro pasos. Eso fue roto por el pecado. Jesucristo lo restablece. Haciendo que esa unión que se ha roto por el pecado, se convierte en un signo nuevo. En un sacramento. Por eso le da una gracia especial a los cónyuges para realizar su misión. ¿Cuál misión? Pues me va a lo mismo. La naturaleza. La propia naturaleza de la comunión. Comunión. Esto es la comunión entre hombre y mujer. El bien de los cónyuges. El bien de los cónyuges. La procreación. Procreación. Educación. Comunión. Se unen. Mente, cuerpo, alma, espíritu. Bien común. O bien de los cónyuges. Pues la casa, los bienes, todo lo que comparten. La procreación. La procreación es expresión del cuerpo. Por eso tienen que tener la idea abiertos a la vida. Tener los hijos que Dios les quiera. Sean fecundos y multiplíquense. Y por último, no es tener esos hijos y dejarlo a la brindón. Educación. Hay que educar a esos hijos en lo que ellos creen. Y para eso se necesita una gracia que da el sacramento. Si se entiende esto, entenderíamos por qué es tan importante para nosotros el sacramento del matrimonio. Y porque la iglesia se preocupa, o mejor dicho, se ocupa tanto de acompañar a los jóvenes. En este proceso de preparación. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo ama a Cristo a su iglesia? Entregándose. ¿Cómo ama a la iglesia a Cristo? Entregándose. Por eso el sacramento del matrimonio es la expresión, a través de la corporeidad, de la entrega. Por eso es tan interesante todo esto. Porque no es simplemente unirse a tener hijos. No es simplemente vivir bajo un techo. No es simplemente hacer un contrato. No es simplemente vivir la comunión con la gracia que Dios da. Y esa comunión te lleva a un bien. Y ese bien te lleva también entonces a lo que es la procreación y la educación de los hijos. El bien que es de ambos. O sea, no solo es el bien del marido o el bien de la mujer. No, es el bien de ambos. Porque dejarán de ser dos para ser una. Y él tiene que amarla a ella como si fuera su carne. Por eso, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Más adelante cuando veamos ese texto verán las implicaciones tan hermosas que tiene para la vida espiritual del matrimonio. Continuamos. ¿Es el matrimonio una obligación para todos? Entonces, si eso, yo lo dispuse. Entonces, me tengo que casar. Todo el mundo se tiene que casar. Todo el hombre se tiene que casar. Toda la mujer se tiene que casar. Atención. El matrimonio no es una obligación para todos. No es obligado a casarse. Entonces, hay gente que se empeña en casarse contra viento y marea. Usted tiene que preguntar. ¿Tiene la vocación para el matrimonio? ¿Y cómo sé yo que tengo vocación para el matrimonio? Volvemos a los cuatro puntos. ¿Usted está dispuesto a crear comunión con otras personas? ¿Usted está dispuesto a buscar el bien común? ¿Usted está dispuesto a procrear? ¿Usted está dispuesto a educar? Si le falta uno de esos elementos, no tiene vocación. Por eso hay un discernimiento, un caminar. El matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. En este caso, las religiosas y los religiosos, las comunidades religiosas y los ministros de la iglesia, renunciamos a la vida de comunión con otra persona en intimidad. Eso no quiere decir que renunciamos al amor. Nosotros renunciamos a la genitalidad, a la activación biológica, a tener actos sexuales que lleven a la procreación y lleven a la comunión profunda. Esto también es importante entenderlo, porque todos tenemos obligación de guardar la castidad. La castidad es en el estado en que estoy. Si estoy soltero, guardo mi castidad no teniendo relaciones o no buscando placer personal en mi estado de soltería. Si estoy casado, guardo la castidad en el concepto de que mi débito me debo solo a mi mujer, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, a los varones. En el caso de los religiosos o religiosas, por votos, por compromisos públicos, renunciamos a la qué? Genitalidad, pero no a la sexualidad. Seguimos amando a las personas. Por eso hay unas cautelas que hay que mantener. Y esto es importante que se entienda, porque la gente hace una melcocha de estas cosas. Y entonces distorsionan al no entender y crean confusión, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Y al no saber orientar, vienen entonces los enredos tan locos que tienen algunas personas en su cabecita, un poco calientosas. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor, tratando de agradarle. Entonces el gran bien del matrimonio, el matrimonio es un bien. O sea, yo no renuncié al matrimonio porque no me gustan las mujeres, porque entonces sería una persona rara o desviada. No, lo hice por el reino, por el servicio de la iglesia, por la comunidad. Eso es una vocación especial. Eso no quiere decir que los otros no lo sean. No, es que los que se casan sirven a Jesucristo de otra manera. Con sus cuatro puntos. Comunión, bien común, procreación y educación. Y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. Una persona que ha hecho voto de castidad o vive celibato, lo hace por el reino. Es decir, como una expresión del signo. Así como los matrimonios a nosotros los célibes y consagrados por el voto de castidad nos recuerdan el amor de Dios a la humanidad, el amor de Cristo a su iglesia, nosotros le recordamos que solamente Dios es el único y esperamos su venida. Dado que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la iglesia, su celebración litúrgica es pública, en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado de la iglesia y de otros testigos. Entonces recuerden que el matrimonio es público en la vida de la iglesia. La gente no se casa en secreto. Es público ese matrimonio. Y para eso se hace dentro de una celebración. Por eso hay una proclama. Ustedes se dan cuenta que cuando la gente se va a casar aparecen unas proclamas. Dicen, desean contra el matrimonio según las leyes de la iglesia y se dice fulanito de tal y menganita de tal. Y eso se anuncia en tres domingos. ¿Y eso es para qué? Porque si alguna persona conoce algún impedimento, ¿cuál puede ser un impedimento? Que uno de ellos esté engañando al otro. Por ejemplo, esté casado, haya tenido otro matrimonio, tenga otras obligaciones. Y la novia o el novio no lo sepa. Entonces se le da tiempo a la comunidad que puedan expresarse. Y además, esa celebración tiene un testigo cualificado. O bien un ministro ordenado, diácono, presbítero u obispo, o un testigo cualificado de la iglesia. Por ejemplo, en algunos lugares donde no hay sacerdotes, en algunas comunidades o diáconos, pues se autoriza a los catequistas o a un presidente de asamblea que se llama, o a un delegado de la palabra, para que presida el matrimonio. Pero además hay otros testigos, que son los que la parte civil, por ejemplo, en Puerto Rico, se exigen dos, generalmente un hombre y una mujer. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? Entonces fíjense, para que haya matrimonio verdadero tiene que haber un consentimiento. Tiene que haber unas palabras. Y esto se expresa en el rito. Veremos después las promesas. Pero hay que entender que eso del consentimiento, porque si no se consiente, si no se dice públicamente, no hay matrimonio válido. El consentimiento matrimonial es la voluntad. El consentimiento matrimonial es la voluntad. Con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Otra vez. El consentimiento matrimonial es la voluntad. Voluntad. Por lo tanto, yo deseo. Y por eso los votos matrimoniales comienzan, yo, fulano de tal, te recibo a ti, si es varón, como esposa, y dice el nombre de su esposa, yo soy mujer al revés. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pero tiene que decir su nombre, yo, fulano de tal. O, a veces es más breve, y están tan nerviosos que prefieren que les pregunte. Ustedes le preguntan, Manuel, ¿tienes recibir por esposa a? Ustedes tienen que decir, sí, quiero. Pero tiene que decir, si hablas, si no hablas, pues tiene que hacer un gesto. Entonces, tiene que haber un consentimiento, tiene que haber una expresión pública, expresada por un hombre y una mujer. Y en ese sí quiero, dice, de entregarse mutua y definitivamente. Sé que esto no es por 15 días, ni es por un mes, ni es por un año. Mutua, me entrego a ti, tú te entregas a mí. Con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecunda. Alianza, pacto, compromiso, contrato. De fidelidad y de fecundidad. Y volvemos a lo mismo. Si no hay posibilidad de tener hijos, no vale. Puesto que el consentimiento hace el matrimonio, resulta indispensable e insustituible. Ah, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Tiene que estar explícito. ¿Qué quiere usted decir con un? Pues si es mudo, pues tiene que decir con la cabeza que sí. O el gesto, con verdad, que exprese que es un sí. No lo puede decir en una lengua que no se entienda. A lo mejor en chino. Pues tendría que ser la palabra que en chino dice sí o dice no. Y si da el caso de gente que llega allí y dice que no, pues hay el caso, sí, señor. Se da el caso. Indispensable e insustituible. Además dice. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio. Es decir, usted tiene que estar claro de qué es el verdadero matrimonio. Que ya le hemos explicado las cuatro cosas. Y ser un acto de amor, perdón, y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. Fíjense los tres verbos, ¿no? Humano. Acto humano. Consciente. Consciente y libre. ¿Qué quiere decir humano? Que es mío. Que es libre. Y estoy consciente. Yo no puedo ir a cazar borracho. Entonces a veces le dan unos humos. Y llega el... ¿Y sabe usted lo que está diciendo? Entonces si el licor es tan fuerte y se da cuenta uno que no tiene... Bueno, hay que preparar que le pase el traguito. Por no decir la borrachera. Y no determinado por la violencia. Te voy a dar un puño, te voy a dar una puñada. Amenaza, ¿verdad? O una amenaza. Te voy a quitar la herencia si no te casas. Esto es interesante porque se puede... Hay gente que se ha casado por salir de su casa. Muchachas que las han tenido en sus hogares muy oprimidos. O varones que también se ven el caso. Entonces eso no vale. Porque no hay libertad. Y la clave de esto es que no solo esté preparado biológicamente, sino también mentalmente. Y también espiritualmente. Y que intelectualmente entienda todo. Entonces una persona que no tenga esas cualidades, ese matrimonio no se puede realizar. ¿Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? Una pregunta muy común. Acuérdense que para que haya sacramento se tiene que dar entre dos católicos. Pero si uno de ellos no es católico. Pues miren ahora las distinciones. Por eso a veces se piden dispensas. Miren, vamos a escuchar con serenidad y claridad. Para ser lícitos, los matrimonios mixtos. ¿Qué es un matrimonio mixto? Ahora lo explica. Entre católico y bautizado no católico. Recuerden que hay gente que se bautiza. Para que el bautismo sea válido en nuestra iglesia, tiene que haber dicho la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo realizado con esta fórmula vale de cualquier comunidad cristiana no católica. Entonces se considera bautizado, se considera cristiano. Pero por ejemplo, una religión no cristiana, ya veremos a ver, eso se pide otra dispensa. Pero entonces, para que se dé un matrimonio mixto, que es un matrimonio mixto entre un católico y un cristiano. Y un bautizado no católico. Es el que es cristiano, pero no es católico. Necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Eso es lo que se llama una dispensa. ¿Quién da esa autoridad? ¿Quién da esa dispensa? El obispo. Los matrimonios con disparidad de culto. Entonces una cosa es mixto. Católico con un cristiano no católico. Y otra cosa es mixto. Católico con, por ejemplo, un musulmán, un judío, que no son un testigo de Jehová. Esos no son cristianos. Por lo tanto, eso es una disparidad de culto. Entre un católico y un no bautizado. Se necesita una dispensa. Es decir, un permiso que le autorice al obispo, a la persona cristiana católica, a contraer el matrimonio. En todo caso, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Las cuatro razones aquellas, otra vez. La comunión. Comunión, el bien común. El bien común, la procreación y educación. Y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido también por el otro cónyuge, de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Volvemos a lo mismo, los cuatro puntos. Es decir, ambos tienen que estar de acuerdo para que este matrimonio entonces se pueda celebrar en la iglesia. A veces sucede, generalmente estos matrimonios se celebran en los templos cristianos católicos, pero a veces se dispensa de la forma y es que se le autoriza que pueda ser realizado ese matrimonio o ese rito sacramental fuera de un templo católico. Efectos del matrimonio. El sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Esto es muy importante entenderlo. Es un vínculo, una argolla, que es perpetua y exclusiva. Solo la muerte lo puede separar y es exclusiva. Es decir, por eso es que no es permitido en la iglesia católica que un hombre tenga dos mujeres o una mujer tenga dos hombres o tres o cuatro, lo que sea. La cantidad. Es con uno solo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Es Dios mismo quien ratifica, ¿a través de qué? Del ministro que está presente, cualificado, o la persona a quien la iglesia ha designado para presenciar ese matrimonio. Por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Rato y consumado quiere decir que ha tenido esa comunión profunda, ese consentimiento en libertad, esa, podríamos decir, búsqueda del bien común y sobre todo abierto a la procreación y a la educación de los hijos. A veces sucede que una persona se embarazan y quieren casarse. Esa no es razón para que el matrimonio sea válido. Si la razón es que quedó embarazada y hay miedo, hay coacción, eso no vale. Si uno no se casa, por eso. Y por eso cuando hay una pareja que adelantó la comunión profunda de los cuerpos, esa comunión íntima, se le dice, esperen un poco a ver si esto funciona. Y ahí volvemos al numeral 344 donde dice, hacer un acto humano, consciente y libre. Es correcto. Porque si no, entonces, a veces los padres obligan a estos jóvenes y entonces no se dan cuenta que los están sometiendo a algo que a lo mejor en esa libertad y en esa conciencia ellos no quieren hacer. Por eso es tan importante educar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a respetar su cuerpo y el de los demás y guardarse hasta ese momento precioso de la donación y entrega total. De eso hablaremos más adelante. Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Alcanzar la santidad en la vida conyugal. Ambos caminan hacia la santidad y esto también es muy importante. La corona de un hombre es su mujer, la corona de una mujer es su marido y ambos juntos caminan cogidos de la mano al encuentro definitivo con el Señor. ¿Cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio? Los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio son los siguientes. El adulterio. El adulterio es, se comete entre personas casadas, no entre personas solteras. Por ejemplo, el casado, que ha dado palabras de fidelidad a su mujer, en el caso de los varones, o a su marido, en el caso de los varones, comete adulterio si tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su marido o su esposa. Se ha casado el otro o no se ha casado. Si el con el que usted tuvo su relación sexual es uno que no está casado, él fornica, pero no es adultero. El adultero es el que está casado. Importante entender esto. Poligamia que es tener varios esposos o varias mujeres. Un hombre que tiene varias mujeres, una mujer que tiene varios esposos. Eso es la poligamia. En cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal. Vea, aquí hay unas claves interesantes. La dignidad entre el hombre y la mujer, por respeto. El matrimonio lo que busca es el respeto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Uno solo. Te elegí a ti, te escogí a ti, te amo a ti. No a... Al pueblo entero. En la expresión de comunión profunda, ¿verdad? Entiéndase lo que quiero decir. Y esa unidad y exclusividad del amor conyugal que se da entre ellos. Porque no puedes amarlos igual. Por eso la gente se engaña. Ah, es que yo las amo a todas. Que no puedo amarlas a todas. Es que yo las amo a todas. Que eso no es. Eso implica que usted está... No ha madurado lo suficientemente en el amor, porque el amor es exclusivo. Si usted no ama a uno, no ama a nadie. Y entonces a veces la gente se engaña diciendo que ama a montones, porque tiene solamente encuentros corporales, o biológicos, o fisiológicos, pero no llega a la comunión profunda del corazón. El rechazo de la fecundidad... No querer tener hijos. Que priva a la vida conyugal del don de los hijos. Y entonces tienen perros. O gatos. Y le dicen mis hijos. Y le dicen sus hijos. Y el divorcio que contradice la indisolubilidad. Y hasta aquí nos trajo el tren de hoy. Así que... La próxima semana nos volveremos a encontrar. Porque estos próximos días que vienen, Católica Radio tiene un radio maratón. Necesitamos la colaboración de todos ustedes. Es un servicio de evangelización. Hay unos gastos que se cubren, ¿verdad? Con la programación, pero también hay otros gastos que necesitamos su generosidad. Así que vamos a tener un maratón desde el miércoles a viernes. Y ya la propaganda, la promoción, la iremos poquito a poco explicitando para que usted pueda colaborar con nosotros. Poco o mucho colabore. Necesitamos su ayuda. Así que apoye lo nuestro para poder nosotros seguir extendiendo, ¿verdad? Esta programación tan buena que tiene Católica Radio y que es un medio de nuestra iglesia propiamente para llegar y difundir el mensaje cristiano católico a todas las partes del mundo. Hazte apóstol de la comunicación con tu donación. ¡Abi María! ¡Bomba! Así que hazte apóstol de la comunicación con tu donación. O si quieres mejor, con tu colaboración. O aportación. Ya saldrá la propaganda. Sí, sí. O la promoción. El jingle lo va a preparar el Padre Obispo. Bueno, ya salió el jingle. Es la frase. Ya es la... Así que hazte apóstol de la comunicación. Con tu aportación. Colabora con nosotros. Necesitamos tu ayuda. Así que vamos a orarle a la Virgen Santísima, ¿verdad? Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de esta diócesis de Ponce, para que en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas. Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros, que se hacen suya la revolución de la ternura. Para que la Iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que no te olvides, hazte apóstol de la comunicación con tu colaboración. Otra vez, hazte apóstol de la comunicación con tu colaboración. Coopera con nosotros. Hasta luego. Con un paso de fe al Cristo verá, con un paso de fe al Cristo verá, con un paso de fe al Cristo verá. Un paso de fe al Cristo verá, con un paso de fe al Cristo verá, con un paso de fe al Cristo verá. Con un paso de fe al Cristo verá, con un paso de fe al Cristo verá. Con un paso de fe al Cristo verá, con un paso de fe al Cristo verá, con un paso de fe al Cristo verá. Gracias.